Hola, soy Juan Francisco Cazalilla Quiroz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos Andújar. Quiero invitaros a nuestra caseta, la tradicional caseta de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que además en este año cumplimos nuestro 47 aniversario y por ello vamos a seguir manteniendo los precios de nuestros productos un año más. Productos además de calidad, productos de nuestra tierra y que va a permitir un año más que todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad puedan disfrutar de esta feria del año 2024 a un precio económico y asequible. Desearos feliz feria del año 2024 y nos vemos en nuestra caseta.